Buenas tardes amigos de Sherpa Compuza en Veracruz Vamos a hacer una etapa de clima El acerrado va a ser en balas Balas, balas A ver como va a quedar Vamos a hacer un nuevo diseño que nos acaba de llegar Vamos a aplicar el activador y hacer el ejercicio No Pero Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.